Me dices tu mano Hola que tal hermanos y amigos de República Dominicana Les saluda desde Honduras su hermana Juanita Delgado Cantautora para la Gloria de Dios Enviándoles muchas bendiciones y un fuerte abrazo Hasta allá donde están ustedes Invitándoles siempre que vean su programa Siempre Joven con el hermano Daniel Martínez También te invito que puedas disfrutar de mi música Que la encuentras en la plataforma de Youtube Y que puedas seguirme en las diferentes redes sociales Que te aparecerán en pantalla Bendiciones Gracias Señor